...secreta al enemigo. He dicho la verdad, haciéndose pasar por una empresa. La CIA ha realizado experimentos ilegales con humanos. Pero esos experimentos les estallarán un día en la cara y dejarán cientos de miles de muertos y muchos más sufrirán las consecuencias. Pregúntese, ¿quiénes son los malos en todo esto? ¿Las personas que sobrevivieron a una catástrofe en sus propias narices? ¿O los peces gordos y los súbditos que la ocultaron? Aunque imperfecta, los inmortales crearon una sociedad cuando el resto del mundo los ignoró y abandonó. Quizá busquen vengarse. Quizá solo busquen justicia. Sea lo que sea, tienen derecho a estar furiosos. No puede negárselo. ¡Taylor! ¡Taylor! ¡Kane! ¿Cómo ha conseguido Taylor piratear nuestras comunicaciones? ¡Kane! Kane no responde. Puede que sea demasiado tarde. Si los inmortales se entran al piso franco, Kane morirá seguro. Suba. Busque un modo para que pase. Espero que tenga razón con esto. ¡Escóndese! ¡Acabe rápido con ellos! ¡Mierda, nos han detectado! ¡Concabe con ellos! ¡Suscríbete! ¡Esos serán los últimos! ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! No queremos atraer a S.A.S.B. Deberíamos subir a los tejados, para ver mejor a qué nos enfrentamos. ¡Mierda! Hay una reunión de inmortales ahí abajo. Ofreceré cobertura desde arriba. Espere hasta que no mire a nadie. Procure moverse por las sombras. ¡Blanco justo adelante! ¡Vaya de fácil! Hay muchos inmortales ahí abajo. ¡Voy a la posición! ¡Voy a la posición! ¡Siga avanzando! ¡No! ¡Oscabe rápido con ellos! ¡¡Mierda! ¡Nos han detectado! ¡Oscabe con ellos! ¡Nos han detectado! ¡Vamos! ¡Baldita sacó! ¡Me debemos detectar aquí! El edificio de oficinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adelante, yo le cubriré las espaldas. ¿Seguro que no quiere abortar esto? Ni pensarlo, Hendrix. No vamos a irnos de Singapur sin ella. ¡Han entrado en el piso franco! Voy a meterme en la sala del pánico, iniciando código negro. Me alegra ver que sigue en acción. ¿Ha oído a Taylor en las comunicaciones? ¿Han hablado con él? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Taylor? ¡Están entrando! ¡Bain! ¡Ah! De aquellos que no hicieron nada mientras morían. Ustedes se han buscado esto. Tengo su lan. ¿Qué? Le he dado acceso a nuestras comunicaciones. Taylor. ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que busca? La decisión, la responsabilidad, siempre depende de un solo individuo. Voy a encontrarlo. ¿Por qué? Porque necesito averiguar lo profunda que es esta madriguera. Quizá con los camiones podamos eliminar a los francotiradores. Quizá con los camiones podamos eliminar a los francotiradores. Quizá con los camiones podamos eliminar a los francotiradores. Quizá con los camiones podamos eliminar a los francotiradores. ¡Suscríbete! 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 ¡Conmigo! ¡Avancemos hasta el piso franco! ¡Alto! ¿Ha oído eso? ¡ASP! ¡A cubierto! Atraiga los disparos. Yo eliminaré el sistema defensivo. ¡Así irá más lento! ¡Siga atacando! ¡Necesitamos algo potente para eliminarlo! ¡Apunte al sistema defensivo bajo el núcleo! ¡Apunte al sistema defensivo bajo el núcleo! ¡Avancemos hasta el piso franco! ¡Alto! ¿Ha oído eso? ¡ASP! ¡A cubierto! ¡Atraiga los disparos! ¡Atraiga los disparos! ¡Yo eliminaré el sistema defensivo! ¡Atraiga los disparos! ¡Pues para el R.B.G.! ¡Atraiga los disparos! ¡Siga atacando! Necesitamos algo potente para eliminarlo. Defensas desactivadas. ¡Ataque con algo potente! ¡Vuelve a funcionar! ¡Cuidado! ¡No se pare! ¡O será blanco fácil! ¡Vuelve a funcionar! ¡Ha activado de nuevo sus defensas! ¡Ataque al punto débil! Creo que este ya no se va a levantar. Taylor nos ha jodido. Ha comprometido las comunicaciones. Ahora no sabemos quién nos escucha o nos habla. ¡Vuelve a funcionar! ¡No se ven! ¡Es yağaruju! ¡No se ve un acuأto! ¡Oh madre! ¡O douyayı lea en el acuáto! ¡Cuidado con los drones por arriba! ¡Suscríbete al canal!